Hola a todos, bienvenidos a Maggi Cocina. Gracias por estar en una nueva receta. Hoy vamos a preparar un budín usando pan viejo, pan de hace 2-3 días atrás. Por aquí tenemos pan telera. Pueden usar también pan dulce o salado. Este es salado. Pueden usar bolillo, pueden usar pan también de sandwich. Si ya se les quedó de unos 2-3 días y esté durito, les va muy bien para esta receta. Yo voy a estar usando 3 teleras, 3 tazas de leche regular, 1 taza de azúcar, vainilla, canela, 1 taza de azúcar para nuestro caramelo y pasitas al gusto. También lata de leche evaporada de 12 onzas, cualquier marca. Y por aquí tenemos el molde que vamos a estar usando. Bueno, les voy a enseñar cuánto pesa 92 gramos cada pan. Lo primero que vamos a hacer es hacer el caramelo y hacer trocitos nuestro pan en pequeños trocitos. Por aquí ya hicimos los pequeños trozos de nuestro pan telera. Vamos a agregar la leche evaporada, toda la lata. Cambié de recipiente para poder también agregar el azúcar porque no iba a entrar en la taza. Agregamos el azúcar, la media taza de azúcar y vamos a incorporar muy bien. Una vez que ya se incorporaron bien, el azúcar se derritió, vamos a agregar la leche al pan para que se vaya hidratando. Vamos a dar movimientos envolventes para que todo nuestro pan se hidrate en la leche. Lo vamos a dejar que se hidrate y reservamos. Vamos a preparar el caramelo, vamos a agregar la azúcar en una sartén a fuego medio bajo hasta que se haga el caramelo. Nuestro caramelo ya está listo. Esta es la consistencia que quiero. Tengan mucho cuidado que no se les queme porque si se quema el caramelo se amarga. Bueno, lo vamos a poner en nuestro molde. Lo vamos a esparcir por todo nuestro molde. Y con muchísimo cuidado porque las quemaduras de caramelo son muy, muy fuertes, muy peligrosas. Vamos a agregar unas pasitas en el fondo. De los ingredientes que no les mostré hace un rato fueron las cuatro piezas de huevos y también mantequilla. Vamos a estar usando 113 gramos o 4 onzas de mantequilla derretida. Vamos a preparar nuestros huevos. Agregaremos un chorrito de vainilla, aproximadamente unas dos cucharaditas de vainilla. Una tispu, una cucharadita de té de canela. Perdón, de canela en polvo, pero de las cucharitas pequeñas. Y agregaremos lo que nos resta de las pasas. Las pasas es al gusto. Y vamos a incorporar todo perfectamente bien. Una vez que todo ya está incorporado en nuestros huevos, vamos a agregarlos a nuestro pan. Como pueden ver, el pan ya se ve totalmente hidratado. Vamos a agregar los huevos con las pasitas. Y también agregaremos nuestros 113 gramos de mantequilla derretida. Y vamos a incorporar todo perfectamente bien. Una vez ya bien incorporado todos nuestros ingredientes, vamos a pasar la mezcla al molde. En el cual vamos a estar poniéndolo al horno o al baño maría sobre la estufa o en el horno, como lo prefieras. Y pasamos todo en nuestro molde. Estas son las medidas de mi molde 9x5. Ya por aquí tenemos todo. Lo vamos a llevar a baño maría en el horno. Lo puedes hacer a baño maría sobre la estufa o en el horno. Yo voy a usar el horno porque siento que en el horno está mucho más rápido. Otra cosa, si lo metes al horno, puedes dejarlo así destapado. Pero si lo haces a baño maría sobre la estufa, te recomiendo que coloques papel aluminio para que no le entre el agua. Por aquí ya lo coloqué a baño maría en una olla más grande. Lo vamos a meter al horno. El agua debe quedar a la mitad de nuestro molde. No más porque va a salpicar mucho. Y tienen que estar atento por si se le termina el agua. Colocarle más agua. En este caso, en el horno siento que no consume tanto el agua y se cose muy bien. Pero si no tienes horno, lo puedes hacer muy bien sobre la estufa, cubierto con aluminio. Bueno, vamos a meterlo al horno. Y cabe mencionar que mi horno lo precalenté 5 minutos antes de meter nuestro budín. Lo vamos a inspeccionar nuevamente a los 45 minutos. Ya sacamos nuestro budín del horno. Estuvo aproximadamente una hora. Vamos a inspeccionar la prueba del palillo. Como pueden ver, sale limpio. Duró exactamente una hora en el horno. Si lo haces sobre la estufa, puede durar una hora y media alrededor de ese tiempo. La mejor forma de saber si ya está, puedes insertar la prueba del palillo. Si ya te sale limpio, ya está tu budín. Lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar. Les recomiendo que esté un poquito tibio, no tan frío. Para que el caramelo no cuaje y no se te pegue el budín a la hora de desmoldar. Y bueno, así es como quedó nuestro budín. Se me extropeó un poco al desmoldarlo, pero miren, quedó todo una ricura. Quedó riquísimo. Bueno, hasta aquí con el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bendiciones.